Dentro del marco de la ley de seguridad interior, hemos tomado una decisión mucho más importante que nosotros entendíamos que en estos momentos difíciles teníamos que hacerla, como es el hecho de tratar de planificar, organizar, hacer todo una tarea investigativa y operativa junto con una misma planificación dentro del marco de la ley 24.059, que es la ley de seguridad interior. En ese sentido, yo quiero agradecerle a las fuerzas federales y fundamentalmente al gobierno nacional que ha permitido que hoy este programa La Pacho se pueda haber puesto en marcha desde nuestra provincia, desde la provincia de Tucumán. Y nosotros entendemos que esto es primero por los equipamientos, el personal que tenemos, tanto nacional como provincial, y fundamentalmente porque ustedes saben que geográficamente específicamente Tucumán es una provincia estratégica. Este operativo tiene que ver fundamentalmente para que el ciudadano común entienda cubrir todos los ingresos del norte de la provincia de Tucumán. Es un trabajo fuertemente coordinado y mancomunado junto con las fuerzas federales, el Ministerio Público Fiscal, utilizando toda la tecnología que tiene la Policía de Tucumán, el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas federales, gendarmería, y se han implementado puestos fronterizos y puestos de control en el interior de la provincia de Tucumán. Seguridad no tan solo en la capital de Tucumán o en el Gran San Miguel, sino en todo Tucumán. Eso es lo que significa este operativo y es lo que se está buscando. Por eso era necesario unir fuerzas, tanto el personal, los vehículos, el equipamiento, la investigación, la operatividad, y de esa manera podemos llegar a cubrir todos los ingresos del norte con el único objetivo de profundizar la lucha contra el narcotráfico. Vamos a cuidar la frontera interna norte, pero no vamos a descuidar el territorio de la provincia, porque vamos a trabajar en dos frentes, y eso es lo que hemos decidido, y eso lo podemos hacer porque estamos aunando esfuerzos de cuatro fuerzas. Es decir, es un operativo estratégicamente diseñado y nosotros tenemos mucha confianza que controlando las 24 horas, los principales ingresos del norte, vamos a tener muy buenos resultados.